En la serie de conferencias plenarias de la segunda jornada del XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas, participó Ana Consejo, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Avilés, España, quien habló sobre la innovación en la gestión de los recursos públicos mediante tecnología informática. La innovación hay que tomarla en un sentido amplio. Se puede innovar con tecnología, pero se puede innovar también con procedimientos nuevos de relacionarse con los ciudadanos. Yo creo que aunque en principio pueda ser incluso entendida o comprendida por los ciudadanos, creo que a medio y largo plazo es fundamental. Mejora los procedimientos democráticos, nos hace más eficaces, nos hace más eficientes y más transparentes. Yo creo que eso es los ciudadanos y es lo que esperan de una administración pública. Claudia Ruiz Bastida, regidora del Ayuntamiento de Toluca, México, disertó sobre las estrategias para lograr el desarrollo institucional municipal. El desarrollo institucional de un municipio es apostarle a educar a toda su administración, a convertirla en profesionales del servicio público con una actitud muy positiva para la atención de todas las demandas ciudadanas. Hay que capacitarnos, hay que invertirle al recurso humano de cada una de las instituciones y a todos nuestros procesos certificarlos para de esta manera poder tener una respuesta atenta a lo que implique también generar desde adentro, desde este desarrollo institucional, un desarrollo de toda la población y de todo el territorio que te toca en tu localidad. Raúl Tello, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan, habló sobre la gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos y destacó que hacia 2015 la provincia de San Juan contará con nueve parques tecnológicos ambientales.